Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola busca el desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Si alguna vez te has preguntado cómo crear el ahorro como un hábito en tu vida y justamente en estos momentos en los que es fundamental, pues en el episodio número 9 de Planeta Dinero te vamos a conversar sobre esto. Y para ello nos acompaña Mariela Franco, quien es especialista de sostenibilidad de Banco Agrícola. Muchísimas gracias, Pamela, por este espacio. Para mí es realmente un honor el poder compartir este tema que es vital. ¿Cuándo le hablaron a usted del ahorro? Desde que estaba chiquitita mis papás, siempre me dijeron ahorre. Buenísimo. Eso es lo que todos hemos escuchado, pero ahora la pregunta del millón es ¿cuánto estamos realmente ahorrando? Es decir, ¿desde cuándo nos vienen diciendo cuántas veces lo oímos por todas partes? Ahorre, ahorre. Y realmente hasta se hace parte del paisaje. O sea, lo escuchamos, nos entra por un oído y nos sale por otro. Pero es importante que nos tomemos un minuto, hagamos conciencia. Y si estamos con ese deseo de mejorar nuestras finanzas, lo que tenemos que hacer primero es ahorrar. Así que lo primero que tenemos que pensar es ¿cómo hago para ahorrar? Exacto. Es decir, y eso es lo que a mí me interesa compartirles en este espacio. ¿Por qué? Porque pocas veces nos dedicamos el tiempo para indagar cuáles son esos primeros pasos que tenemos que hacer para ahorrar. Además de tener las ganas, el deseo de aquello que uno dice una cosa pero hace otra, ¿verdad? La idea es cómo lo alineamos es a través del conocimiento. Y la idea es que en este espacio ustedes se lleven lo más básico que es ¿cómo pueden hacer para ahorrar? ¿Cómo podemos hacer entonces para ahorrar, Mariela? Ya que usted lo menciona. Súper, bueno. Primer paso, ¿para qué quiero ahorrar? ¿Cuál es el propósito de mi ahorro? ¿Verdad? Esto es clave. ¿Para qué quiero ahorrar? Pues hay algunas creencias que desde chiquitos hemos tenido que nos dicen a los niños pequeños ahorre para que se compre la bicicleta. ¿Y qué pasa? Este es un ahorro para consumo. Entonces está bien para generar el hábito. Sin embargo, ya cuando estamos en una edad joven y adulta, pues ya nuestro propósito de ahorro debe ser diferente. Debe tener una trascendencia. O sea, debemos ahorrar para algo más grande. Para algo que realmente nos pueda brindar bienestar financiero. ¿De dónde es que nace toda esta estructura que voy a compartirles ahora? Es precisamente por eso. Lo primero es ponerle un objetivo a nuestro ahorro. Con nombre y apellido. ¿Verdad? Y hay varios destinos. Puede ser para emergencias. Puede ser para inversión. Que esas son las que nosotros en Banco Agrícola recomendamos. ¿Verdad? Tener esos colchones de ahorro para emergencia, para inversión. Y también puede ser en algún momento un ahorro para algo que nosotros nos queremos dar, algún gusto o alguna meta que tenemos. ¿Verdad? Algún estudio. Comprarnos un medio de transporte que también es importante. Entonces es importante ponerle el nombre al ahorro. También tenemos otro tema que nos interesa muchísimo y es definir en cuánto tiempo yo quiero lograr esa meta que quiero ahorrar. ¿Verdad? Definir ese periodo, ese plazo. ¿Y cuánto tengo capacidad de ahorrar yo? Digamos, periódicamente, si me voy a fijar la meta mensual, si va a ser quincenal, si va a ser diaria. Todas estas son decisiones que vamos a tomar o si vamos a ponernos metas de ahorro anuales. Nosotros lo tenemos que hacer. Este es como un ejercicio propio, ¿verdad? Bien interno. Y ya una vez definimos eso, establecemos el monto que vamos a ahorrar. Y este tiene que estar acorde a nuestra capacidad. Y vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? De a qué me refiero con nuestra capacidad. Bueno, pero ya que usted lo menciona, para poder como profundizar sobre eso, ¿cuánto es como ese monto ideal de todo lo que nosotros, por ejemplo, ganamos? Y mi salario, por así decirlo, es de 500 dólares dentro de ese rango. ¿Cuál es el estimado como redundado o algo que pudiese yo ahorrar? Sí, acá es importante que definamos ese, generalmente es por porcentajes. Digamos, los libros, la literatura nos dice un 10%, pero en realidad lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en hacer el hábito de ahorro. Entonces puede ser mucho menor el porcentaje o dependiendo de su nivel de ingresos lo hace mayor. Pero lo importante es que usted empiece a desarrollar ese hábito. Si es un dólar el que va a ahorrar, es un dólar. Y media vez lo ahorre, está usted en el camino correcto. Poco a poco eso le va a ir generando una sensación de logro, de victoria, porque usted ya va ganando esa seguridad en sí mismo y ese autocontrol emocional de que ya ese dólar no se lo gastó ese día y mejor lo ahorró. Entonces es importante eso. Y lo básico acá también es que cada vez que usted recibe un ingreso de dinero, lo primero que debe hacerse es pagarse a usted mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El ahorro es lo primero que usted debe de identificar. No dejarlo por último, no dejarle primero a que gasto, gasto, gasto y si me quedó ahorro, porque entonces pasa lo que ya no se le está dando la prioridad. Exacto. Lo que a muchos nos ha pasado en algún momento que es que y si no me alcanza y no tengo y no me va. Y si no le alcanza de ahí lo agarra y eso también es correcto. Entonces eso es lo que estamos invitando, ¿verdad? A que se haga esa. Este es un cambio de mentalidad que a corto plazo usted empieza a ganar esta confianza en usted mismo. Tiene mucho que ver con la emocionalidad, el control, la fuerza de voluntad que es tan importante para todo. Y así poco a poco lo va a ir logrando. Economía mundial. Los precios del petróleo subieron el martes luego de que los 23 miembros de la alianza OPEP aplazaron su reunión destinada a encontrar un acuerdo sobre el nivel de producción de crudo en medio de existencias decrecientes y una creciente demanda mundial. En este escenario, el barril de petróleo de Texas para entrega en agosto, referencia en Estados Unidos, superó los 76.90 dólares por primera vez desde noviembre de 2014 y alcanzó 76.98 dólares. La suspensión de la reunión del OPEP y otros países productores de crudo aumentó la posibilidad de que el precio pueda alcanzar los 100 dólares por barril. La economía salvadoreña continúa en recuperación al registrar un crecimiento anual de 3% en el primer trimestre de 2021, debido al aumento de la producción de distintas actividades económicas, a la favorable evolución de la inversión y al consumo tanto privado como público, informó el Banco Central de Reserva. En ese sentido, al ser la economía fructífera, por ende los empleos a escala nacional incrementan, informó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, quien además aseguró que a la fecha se ha recuperado el 100% de los empleos. Economía Mundial Mariela, ¿cuáles son esos, bueno, no pasos precisamente, sino maneras sencillas en las que se pudiese comenzar a generar un ahorro? Bueno, lo primero, identificar su ingreso, apartar ese dinero en primera instancia y ponerle un propósito. Nosotros sugerimos que los propósitos para ahorrar sean, si usted es una persona que hoy por hoy forma parte de la población económicamente activa y está, digamos, trabajando en algún lugar o tiene un ingreso, un autoempleo, lo que sea, que sea su actividad productiva, nosotros le sugerimos que empiece con identificar cuáles son esas necesidades primarias y una necesidad es la tranquilidad y para estar tranquilos necesita uno ahorrar para una emergencia. Ese famoso colchón que le llamamos, ¿verdad? Que cualquier cosa uno no cae de rebote en el suelo, sino que tiene un colchoncito donde caer y ese ahorro para emergencia, la sugerencia es que sea de seis meses, ese es el estándar. Seis meses el ingreso que usted tiene actualmente. Por ejemplo, usted me decía, Pamela, que 500 dólares, entonces estaríamos hablando de 3 mil dólares. Ese es lo que usted debería de ahorrar al final de un periodo de seis meses. Ahora bien, si usted es un poco más exigente con usted mismo y realmente quiere sentirse como más tranquilo, más seguro, pues llévelo a un año. No se quede con los seis meses. Tenga un colchón de un año de sus ingresos y eso le va a permitir a usted estar preparado ante cualquier eventualidad. Dios no lo permita, una pérdida de empleo, cualquier situación, usted sabe que cuenta con eso y va a tener un periodo donde va a poder usted pensar con mayor claridad de cuáles van a ser sus siguientes pasos. Pero tener ese colchón es clave, ¿verdad? El ahorro para la emergencia. Esa es como una prioridad, un top de las maneras en las que podemos ahorrar. Porque también pueden ser maneras para invertir también, un ahorro para invertir. Exacto. Los destinos, ¿verdad? Los propósitos por los cuales ahorramos. El de invertir es el más visionario, ¿verdad? Es el que le da como mayor oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque usted se establece un monto y dice, bueno, este va a ser mi capital semilla o con este voy a poder empezar una iniciativa, un proyecto personal que tengo y esto le va a permitir generar ingresos adicionales a los que usted puede ya estar teniendo, ¿verdad? Este ahorro para inversión es el más recomendado porque este es el que genera la famosa abundancia. Lo que todos queremos, ser abundantes, prósperos, es a través del ahorro para la inversión. Y también tener esa tranquilidad, como decimos. Así es, ya una vez está ese dinerito trabajando para usted y generándole ingresos ahí a usted, es otro nivel, llamemos, le llega a otro nivel. Hay personas que disfrutan, que lo han logrado. Es decir, esto que les estoy comentando no es exclusivo de la gente que tiene dinero, para nada. Esto aplica para todos, claro, en diferente escala, ¿verdad? O sea, pero esto es para Raimundo y todo el mundo, como diría, ¿verdad? Solo basta con que usted tenga ese deseo, ese propósito y, como le digo, empezar por montos pequeños. Yo les hago una analogía generalmente a las personas cuando hablamos de estos temas y es que cuando yo voy a correr un maratón, yo no corro de una sola vez los kilómetros que hay que correr para un maratón. Yo empiezo con unos entrenos de, bueno, ahora los runners, tres kilómetros. De ahí cinco kilómetros. Y le va aumentando poco a poco. De ahí diez kilómetros. Va poquito. Mismo tema. Aplica para desarrollar ese músculo de ahorro, del hábito de ahorro. Y así es como lo queremos fomentar en las personas. Como algo fácil. No como una cosa lejos de mí, inalcanzable. Eso, no. Borrémoslo de nuestra mente. Es alcanzable. Hay gente que lo ha logrado. Y tenemos historias de éxito. De hecho, en Banco Agrícola vemos personas que han logrado progresar a través del hábito del ahorro. Mariela, y en este caso también, ya que estamos hablando de ese ahorro con propósito, ¿hasta dónde es como considerable poderse tener este gusto, verdad? Sin uno tenerse que descompensar tanto económicamente. ¿Cómo podemos también incluirlo dentro de ese plan de ahorros? Aquí me encanta, Pamela, esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque ahorro no quiere decir vivir en tacañería, ni en aquella miseria y aquello que todo lo voy a ahorrar y va a entrar usted en un proceso de avaricia y de que todo. No, 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 para nada. El ahorro debe de ser parte del equilibrio de su vida, de su estilo de vida. Es decir, usted no va a dejar de tenderse ciertos gustitos, tener algo de diversión. Es importante esta parte para su salud mental, su salud anímica y siempre cumpliendo con las responsabilidades, porque ahorrar pero dejar de pagar alguna deuda no aplica. Todo tiene que ir equilibrado. Entonces, para mí, la mejor forma es agarrarlo como una dinámica, uno de estos propósitos que a uno le diviertan y que se ponga estas metas a corto plazo y que lo vaya disfrutando. Si usted lo disfruta, no me pregunte por qué, pero eso se multiplica. Es cierto. Hay una energía muy positiva alrededor. En internet ustedes pueden ver, hay gente que habla sobre cómo fluye el dinero cuando usted lo maneja con ese sentimiento de amor y de abundancia. Y quitarse esos paradigmas de decir el dinero hace que las personas sean malas. No, para nada. Eso hay que romperlo. Es decir, hay que tener ese equilibrio, disfrutarlo y hacer que fluya entre todos los seres humanos con amor. Y van a ver cómo esto les va a generar una condición diferente en su situación financiera. ¿Cuál es ese consejo que quiere dejar en este podcast para todas esas personas que quieren comenzar a generar un hábito de ahorro real en sus vidas? Bueno, lo primero proyectarse, verse ya con ese dinero ahorrado. Como les decía, para mí lo básico es el propósito, ahorrar con propósito, metas pequeñas para lograrlo en corto tiempo. Y esto automáticamente lo hace a usted sentir ese deseo de querer seguir desarrollando este hábito. Muchas gracias Mariela, de verdad un gusto como siempre tenerte acá en este espacio de Planeta Dinero. Bueno, para mí es un honor y el poder compartir esto y sepan que en Banco Agrícola pues tenemos las soluciones financieras. Hay dentro de nuestra plataforma de banca móvil, hay un espacio especial para ahorrar que se llama Ahorrometa. Es un programa, yo se lo recomiendo, es fácil, es muy accesible y les va a permitir cumplir ese hábito de ahorro, ¿verdad? En la plataforma de Banco Agrícola. Así que muchísimas gracias y estamos encantados de poder compartir estos espacios. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas y recuerda, ahorra y no gastes más de lo que ganas. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita. Planeta Dinero Planeta Dinero Planeta Dinero Planeta Dinero